Gracias, gracias. Prometo que cuando llegue al poder, gracias a vuestros votos, una de las medidas que tomaré será la de subir un 75% el salario. El salario mío y el de mi mujer. El de ellos, lo más fácil va a ser que baje. Y lo iba a explicar si lo iba a decir, lo que pasa es que no me dejan. Están con las interrupciones de los aplausos. Me dejan, luego dicen, no, es que mienten. No, es que no dejáis hablar. Una de mis obsesiones siempre ha sido las pensiones. Os aseguro que voy a doblarlas. A doblarlas y a troncharlas y a escamacharlas. Es decir, no va a quedar na en el canasto de las viandas. Cuando vayan a echar mano va a estar vacío. Sí. Si es que me están cortando. No dejan hablar. Y quiero deciros que este solamente es el comienzo de lo que puede llegar a ser un sueño hecho realidad. Gracias a vosotros. Porque no olvidéis que sin vosotros, nosotros no somos nadie. La única verdad que he dicho en todo el mitin. Lo demás mentirujos to ataos con piedra. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Cada uno a su casa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Y con algodón. ¡Oh, si se puso! ¡Oh, si se puso! ¡Oh, si se puso! ¡Oh, si se puso! ¡Oh, si se puso!